¡Gracias! Es todo lo que hay que hacer Guardas el brazo derecho y luego lo sacas Lo vuelves a guardar, después sacudes la cintura El hockey pokey haces y la vuelta atrás Es todo lo que hay que hacer ¿Qué hacer? Guardas el cuerpo entero y luego lo sacas Lo vuelves a guardar, después sacudes la cintura El hockey pokey haces y la vuelta atrás Es todo lo que hay que hacer